Y tenemos ya aquí entonces, de pronto, pues amiga que espero que hayas tomado una nota, es súper fácil de hacer en tu casa, así que de verdad, que la activación va a salir espectacular, ¿esta activación? Sí, imprudente. Amigo Freo, saluda cabra. Ahí está, está pasando un momento dulce, un momento dulce. Amigos, si no nos podíamos ir, obviamente, sin conversar un poquito aquí con nuestro querido Vallejo. Vallejo, ¿cómo estás? ¿Así? Está pasando recontra, chévere hoy día. Ay, Vallejo, no me afanes, Vallejo. ¿Qué? Oye, Vallejo, por favor, ¿ah? Tranquilo, ¿ah? Y está muerto para mí. Muy bien, Vallejo, ¿sabes qué? Queremos el delar del día, ¿estás de acuerdo? ¿Te gusta el chocolate? Muy bien, y también tenemos un momento dulce para nuestro Vallejo. Por favor, carito de mi corazón, ahí está. Chapa tu brownie, ahí está, momentos dulces. Para que sonríes, pues amigo. Muy bien, y te invitamos, bueno, cuando te pares. Y de esta manera también, pues ya, ¿cómo? Y no se olviden de visitar Pastelería Fina en Pasaje Acacias. Nos vemos y no se olviden de visitar Brualé en el Pasaje Acacias, número 600, esquina con McDonald's. McDonald's, McDonald's, carajo, McDonald's. Y no se olviden de visitar Brualé en el Pasaje Acacias, número 600, esquina McDonald's, a media cuadra del Parque Grande de California. Nos vemos, chao. No se olviden de visitar Brualé en Pasaje Acacias, número 600, esquina McDonald's. No se olviden de visitar Brualé en Pasaje Acacias. No se olviden de visitar Brualé en Pasaje Acacias. Gracias.